Hay algo que te tengo que confesar Y no sé cómo He preferido no dañar la amistad Ni verme como un tonto Se me hace difícil Decirte lo que siento por ti Pues el orgullo me mata Y hay algo que te quisiera decir Antoine, la bestia musical Y es que no sé hasta cuándo, cuándo, cuándo Seguiré esperando, cuándo, cuándo Y cuando se acerca de mí No me puedo resistir Y digo que te quisiera decir Y no sé hasta cuándo, cuándo, cuándo Seguiré esperando, cuándo, cuándo Y cuando se acerca de mí No me puedo resistir Lo que te quisiera decir Y oírte amiga Creo que es el momento de poner las cosas claras Y decirte lo que siento Que tengas el conocimiento De lo que por dentro yo estoy sintiendo Y el tiempo cambia Y el amor fluye Eso que siento me tiene en las nubes Me mata y me consume Y por dentro me destruye No sé cómo pude aguantar Tanto tiempo esperar Para decirte que me gustas Es algo que no puedo creer Difícil de entender Y me hago esa pregunta Y es que no sé hasta cuándo, cuándo, cuándo Seguiré esperando, ando, ando Y cuando esté cerca de mí no me puedo resistir Algo que te quisiera decir No quiero que te tome por sorpresa Cuando me especies digas todo lo que he callado Prefiero morir con el secreto Antes de que te vayas de mi lado Quisiera corresponderte Al igual que tú correspondido En mi vida pasaste a ser la mujer de mis sueños Se me hace difícil Decirte lo que siento por ti Pues el orgullo me mata Y hay algo que te quisiera decir Entiende que esta es mi única oportunidad Y es que no sé hasta cuándo, cuándo, cuándo Seguiré esperando, ando, ando Y cuando esté cerca de mí no me puedo resistir Algo que te quisiera decir Y no sé si, cuando, cuándo, cuándo, cuándo Seguiré esperando, ando, ando Y cuando esté cerca de mí no me puedo resistir Algo que te quisiera decir Llevaba tiempo Y no sé si, cuando, cuándo, cuándo, cuándousten Y ahora en mi turno Walde, the beat maker Rafi, dile a esta gente Que estamos de nuevo en la avenida Antoine, la bestia musical